No te preocupes Villa, que cuadros hay, tú, deja lo que va a tener. Tú lo tienes que hacer todo, vamos. Cuidado, Ventura, absurdo, cuidado. Campañita, doblo. Repítesela, repítesela. Sí, sí, Anthony, tranquilo. Bien, Anthony, bien. Va para ti, Anthony, Ventura, va para allá. Entra, entra. Tú primero, vamos. Segunda. No, no, está batiendo. Ya está bien como está, ya. Ya no va a haber fuego, ¿qué pasó? Vamos, Daniel, vamos, Daniel. Vamos, Daniel. ¿A dónde? Ahí, en eso. El chifledo todo. Más tarde. ¿Ya les quedaron en este parque? Vamos. Entra, entra. Ponle otro, ponle otro igual, vamos. Si le gusta, que le dé. Vamos, Daniel. Let's go. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Eso, ahí, ahí. Si le gusta, que le dé el señor. Vamos. Vamos, Daniel. Ya lo vi, Villa, ya lo vi. Yo sé que sí. Te dije. Tú es. Y te voy.